En 1968, Srila Prabhupada quería dar las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu para sus discípulos y para todas las personas que pudieran tener acceso a leer sus libros. Y por eso antes de publicar el Sri Chaitanya Charitamrita, publicó este libro, Las enseñanzas del Sr. Chaitanya, en el que incluye conversaciones con muchos devotos íntimos como Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Salvabao Mabatacharya, Srila Manda Roy y otros devotos similares. Y en la parte que está hablando de las instrucciones a Sri Samatana Goswami, describe las 64 cualidades de Krishna que también encontramos en el néctar de la devoción. Y también describe las 25 cualidades trascendentales de Sri Mati Radharani, que las hemos escuchado en la obra de teatro, pero vamos a repetirlas, tal como Srila Prabhupada las escribe en este texto. Ha descrito, bueno vamos a leer las cualidades de Krishna también, porque Sri Mati Radharani se complace en escucharlas. Krishna es el amante supremo y vive en Vrindadana, y la amada suprema es Vrindadana. Krishna tiene 64 importantes cualidades. Y su devoto siente un placer trascendental al escuchar hablar de ellas. Como se explica en el Bhakti Basamrita Sindhu, dichas características son las siguientes. Su cuerpo es perfecto. Su cuerpo manifiesta todos los síntomas favorables. Su cuerpo es hermoso. Su cuerpo es muy glorioso. Su cuerpo es muy fuerte. Su aspecto siempre es el de un joven de 16 años. Un super espíritu que ha sido la lengua. Se llama laknownst Laura a las mujeres. No, 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 es hacerlas fraccionadas. Su cuerpo es muy Paulo a las mujeres. Su cuerpo es muyetas, y es muy pet媽媽, su cuerpo es muy Promise tú tomas que el psiquietransplay. firmemente convencido, sabe cómo comportarse en cualquier circunstancia, versado en los mandatos de las Escrituras, limpio, controlado por sus devotos, estable, autocontrolado, indulgente, grave, contemplativo. Justo en sus tratos, magnánimo, religioso, un gran héroe, misericordioso, respetuoso, competente, gentil, modesto. Es el protector de las almas que se le han entregado, liberador, amigo de los devotos, sumiso en el amor, plenamente favorable, muy poderoso, famoso, dedicado a todas las entidades vivientes, adorable por todos. Él resulta muy atractivo para todas las mujeres, y los hombres también. Parcial con sus devotos, pleno en opulencias, el controlador supremo, digno de todo honor. En otras palabras, en una palabra irresistible. Pero todavía no lo he dicho todo, dice la pregunta. Estas 50 cualidades o características aparecen de manera fragmentaria en todas las entidades vivientes. Cuando se liberan espiritualmente y se sitúan en su situación original, pueden percibirse todas estas cualidades en la vida humana en pequeña proporción. Sin embargo, en Krishna existen en su totalidad, hay otras cinco cualidades trascendentales que se mencionan a continuación que podemos contemplar en Vishnu, el Señor Supremo, y de manera parcial también en el Señor Shiva. Sin embargo, sin embargo, no es posible verlas en las entidades vivientes, corrientes. En el método de la devoción, Krishna Prabhupada también menciona al Señor Brahma. Y eso se entiende que es, aunque Brahma normalmente es una Shiva, pero porque es una avatara, recibe un poder especial de Krishna para crear y para desarrollar el cosmos. Y prácticamente tiene poderes de Dios, poderes sobrenaturales. Dichas características son las siguientes. Él siempre se encuentra situado en su estado original. Es omnisciente. Es decir, lo sabe todo. Siempre joven y lozano. Eternamente dichoso. Versado y señor de todas las perfecciones. Además de estas cinco características trascendentales, hay otras cinco que pueden contemplarse en el cielo espiritual de manera especial en los planetas Vaikuntha, donde Narayana es la principal deidad. Estas son. Él tiene cualidades inconcebibles. Es capaz de sostener innumerables universos. Es la semilla de todas las encarnaciones. Otorga la perfección más excelsa a todos los enemigos que ejecuta. Él es la más atractiva de todas las personas autorealizadas. Las 60 actualidades y características mencionadas pueden contemplarse hasta la plataforma de Narayana. Sin embargo, Krishna tiene cuatro cualidades especiales que son las cuatro cualidades maduria. Él es capaz de manifestar pasatiempos maravillosos. Eso se llama Mila Maduria. Es un experto flautista. Está rodeado de amorosos devotos. Prima Maduria. Prima Maduria. Posee una incomparable belleza personal. Rupa Maduria. Prima Maduria. Por lo tanto, Krishna tiene 64 cualidades trascendentales. Prima Maduria. 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 siempre lo sana. Sus ojos nunca están quietos. Siempre sonríe abiertamente. Su cuerpo tiene todas las marcas favorables. Puede agitar a Krishna con el aroma de su cuerpo. Domina el arte de la canción. Puede hablar de manera agradable y dulce. Domina el arte de mostrar los atractivos femeninos. Es modesta y amable. Siempre es muy misericordiosa. Es trascendentalmente astuta. Sabe cómo vestirse convenientemente. Siempre tímida. Siempre muestra respeto. Siempre paciente. Muy grave. Es disfrutada por Krishna. Ella siempre se encuentra situada en la plataforma devocional más extensa. Es la morada del amor de los residentes de Gokula. Puede dar refugio a toda clase de devotos. Siempre muestra afecto hacia sus superiores y subordinados. siempre dispuesta a favorecer a sus acompañantes. Es la más grande entre las amigas de Krishna. Siempre mantiene a Krishna bajo su control. Por consiguiente, tanto Krishna como Radha Rani están capacitados trascendentalmente y se atraen entre sí. Sin embargo, dentro de esta atracción trascendental, Radha Rani es superior a Krishna. Pues la fuerza de atracción de Radha Rani es el sabor trascendental del amor conyugal. De modo similar, hay gustos trascendentales en la servidumbre, la amistad y las demás relaciones con Krishna, las cuales se describen de forma específica en el Bhakti Rasa Merita Sindhu. En el capítulo 29, perdón, el 30, del enseñanza del señor Chaitanya, titulado los pasatiempos trascendentales de Radha Rani. Como el señor está en la plataforma de lo absoluto, no hay diferencia entre el santo nombre del señor y el mismo señor supremo. Hay distintos nombres propósitos y significados. Por ejemplo, a él se le llama Paramatma, la superalma, Brahman, el absoluto supremo, Shristicarta, el creador, Narayana, el señor trascendental, Rukmini Ramana, el marido de Rukmini, Gopimata, quien goza de las Gopis, y Krishna. De este modo, el señor tiene distintos nombres y tales nombres indican distintas funciones. La capacidad del señor supremo como creador es diferente de su capacidad como Narayana. Algunos de los nombres del señor como creador son concebidos por materialistas. No se puede comprender a plenitud la esencia de la suprema personalidad de la suprema personalidad de Dios, comprendiendo el nombre del creador porque esta creación material es una de las funciones de la energía externa del señor supremo. En consecuencia, el concepto de Dios como creador solo incluye las características externas. Por eso muchas veces los acharyas han hablado de que hay algunos nombres de Krishna que son primarios y hay otros nombres que son secundarios. Los primarios tratan sobre las relaciones que tiene Krishna con sus devotos en el ámbito de la energía interna. Esos son los primarios. Y los secundarios se refiere a la relación que tiene Krishna con conjunciones del mundo material como puede ser la creación y otras actividades similares. De modo similar, cuando llamamos Brahman al señor supremo, no podemos llegar a comprender las seis opulencias del señor supremo. En la comprensión Brahman no se comprende en la plenitud las seis opulencias. Por consiguiente, la comprensión Brahman no supone la comprensión completa del señor supremo. Tampoco la comprensión para la magna, la superalma, constituye la plena comprensión de la suprema personalidad de Dios. Pues la omnipresencia del señor supremo no es más que una representación parcial de su opulencia. Incluso la relación trascendental experimentada por un devoto de Narayana en Vaikunta es incompleta, puesto que no se trata de una comprensión de la relación con Krishna en Goloka Vendavana. Los devotos no se deleitan con el servicio devocional a Narayana, porque el servicio devocional a Krishna es tan atractivo que los devotos de Krishna no desean adorar a ninguna otra forma. En consecuencia, a las copis de Vendavana no les gusta ver a Krishna en su papel de marido de Rukmini, ni le llaman Mika de Rukmini Ravana. A Krishna le llaman en Vendavana Ravana Krishna, es decir, Krishna que es la propiedad de Radarani. Así que el nombre Ravana Krishna es un nombre de Krishna que significa que él es de Rada, es su propiedad. Aunque el marido de Rukmini y el Krishna de Rada se encuentran al mismo nivel, en sentido corriente, aún así, en el mundo espiritual, los nombres indican distintas comprensiones de los variados aspectos de la personalidad trascendental de Krishna. Si alguien equipara los nombres de Rukmini Ramana, Rada Ramana, Narayana, o cualquier otro nombre del Señor Supremo, comete la falta de superponer sabores o razas, llamada técnicamente raza basa. Los que son devotos expertos no aceptan tales mezclas que están en contra de las conclusiones del servicio devocional. Maharas, aún así, los devotos tienen una predilección especial hacia un nombre o hacia otro. Pero otra cosa es compararlos unos con otros, ¿verdad? Ahora bien, sí que es natural que uno sienta una atracción específica hacia uno en vez de hacia otro. Sí, claro, la forma en que Shila Prabhupada te está hablando aquí es la realización de alguien que se sienta la forma original de la forma original de Krishna, en el Dabana, y por eso hace esas comparaciones. Pero para el que siente una atracción para una forma particular de Krishna en otro planeta laicunta, para él esa es su realización. Tenemos en el Chaitanya Charitamrita la descripción de cómo Shri Chaitanya Mahaprabhu le instruyó a Murari Gupta, uno de sus primeros devotos, de la categoría de sus padres, era de los devotos que aparecieron al principio, le aconsejó que adorara a Sri Sri Radha Krishna. Y aunque Murari Gupta trató de hacerlo, su corazón no le dejaba. Y pasó una noche, pasó de hecho la peor noche de su vida después de recibir esa instrucción, porque estuvo llorando toda la noche, debido a que quería complacer a Chaitanya Mahaprabhu siguiendo su instrucción, pero al mismo tiempo no podía, porque él se sentía atraído hacia la forma de Sri Ramachandra, a quien él adoraba. Al día siguiente se tiró a los pies de Sri Chaitanya Mahaprabhu y le explicó su dilema y su sufrimiento, y como no había sido capaz de seguir la instrucción suya, lamentándose grandemente, y Chaitanya Mahaprabhu lo abrazó y le dijo que él era Hanuman, él era la encarnación de Hanuman, y por tanto Hanuman tiene siempre esa atracción que indivisa hacia Sri Ramachandra. Y de hecho Sri Ramachandra, que adora a Krishna siguiendo los pasos de Sri Ramachandra, en su forma de manjari, como una gopi joven en Golokalindavana, da el ejemplo de Hanuman como el devoto ejemplar que tenía su corazón fijo en una forma del Señor. Es decir, los devotos de Rada y Krishna sienten esa atracción natural y cultivan esa atracción natural hacia la adoración de Rada y Krishna. Pero algunos devotos sienten una atracción particular por una forma del Señor, y en otras partes de sus libros, Sri Ramachandra, dice que todo está bien, que no hay un problema. Pero aquí está hablando del rasa más íntimo, más del corazón de Krishna, y con sus devotos más íntimos en Rindavana, encabezados por Sri Ramachandra Dhani, y por esa razón Sri Ramachandra Dhani habla de esta manera. A mí se me hace un poco complicado todo eso de la adoración de una forma u otra. Eso no lo entiendo bien. Sí, sí, tampoco hay que preocuparse, cada cosa viene a su momento. O sea, que no es para entenderlo con el intelecto, es para abrir el corazón y cuando llegue el momento se manifestará, si tiene que manifestarse. Sri Ramachandra Dhani explica en el néctar de la devoción, en su obra original titulada Bhakti Rasamrita Sindhu, que Krishna es conocido como Akila Rasamrita Murthy, que eres el disfrutador y el origen de todas las razas y de todas las relaciones. Y Krishna disfruta de los razas con todo tipo de devotos. Así que, si nosotros nos sentimos atraídos a Krishna de una manera en particular, y puede ser que en nuestra etapa como sádakas que estamos practicando el servicio devocional, simplemente nos sentimos atraídos a cantar el santo nombre, a estar con devotos, a hacer servicio práctico para Krishna de la manera que sabemos según nuestra propia naturaleza psicofísica. Krishna disfruta también de todas esas relaciones y no debemos preocuparnos porque eso no lo entiendo y no pasa nada. O sea, tenemos una realización de Krishna y podemos acercarnos a él de la forma que tenemos realización. Krishna Prabhupada, si bien explicó todas estas cosas desde el mismo principio, hemos leído antes que esto fue antes de los años 70, en el año 68, Krishna Prabhupada escribió este libro. Si escuchamos las primeras clases que daba en Nueva York, en el primer templo de Iskong, el 26 de la segunda venida, leía el Chaitanya Charitamrita y hablaba de temas muy avanzados. Habló de Krishna, de las Hopis, de Radharani, pero al mismo tiempo él también lo hacía muy accesible para los devotos según el nivel de realización que tuvieran. y que cada uno puede situarse en la relación con Krishna, que de un modo natural se sienta en ese punto de su vida y todo está bien. Y los devotos en ese entonces llevaban un año o dos en la conciencia de Krishna, no mucho más. Y algunos llevaban semanas de entrar por la puerta, estaban escuchando las clases que Prabhupada daba por las mañanas y luego también daban unas tardes. Y bueno, escuchaban. Si la Prabhupada sabía que esa escucha iba a purificar sus corazones y gradualmente iban a realizar lo que fueran llamados a realizar. Finalmente es eso, nosotros somos instrumentos de Krishna y en la Bhagavad Gita Krishna le dice a Arjuna que haga eso. Ni mita mañanas y en la batalla de Kurukshetra. Nosotros tan solo convirtámonos en instrumentos de Krishna en el movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y lo que estemos llamados a realizar, eso es lo que se manifiesta en un modo natural. Y se desarrolla una atracción natural por una forma de Krishna o un tipo de lectura sobre Krishna, etc. Y eso está bien, es bienvenido, pero no hay que forzarlo artificialmente. Srila Prabhupada muchas veces hablaba de esto, de no forzar artificialmente. Es decir, que ahora recordar a Krishna con las Hopis, el servicio de las Hopis, es la forma más elevada de adorar a Krishna. Y ahora me voy a poner a hacer una meditación Draganuga. Eso del hacerse solamente si fluye de un modo natural y no tratando de forzar. Porque muchas veces si forzamos, podemos estar haciéndolo simplemente por ego material para estar en primera fila. Y ahí pierde todo en el valor. Porque la actitud de las Hopis, encabezadas por Sri Mati Radarani, es sirvienta de la sirvienta de la sirvienta de la sirvienta. En el Chaitanya Charitamurita se explica que Sri Mati Radarani siempre quiere que otras Hopis se acerquen a Krishna y tengan su relación a Krishna. Ella está sumamente encantada y feliz de que esto ocurra. Si bien es cierto que hay Vila en los que ella se enfada porque Krishna fue con otra Hopi. Eso es parte del Vila para intensificar la relación de amor. Pero en su fuero interno ella siempre se deleita viendo que las demás Hopis y que Hopis nuevas se acercan a Krishna y establecen una relación cercana a él en el servicio divino. Si bien ella es la líder indiscutible de todas las Hopis, pero es la líder porque tiene esa actitud más que ninguna. Eso lo hace la líder. ¿Puedo responder en español? ¿Puedo responder en español? Se pregunta que se casó con Rukmini. ¿Por qué no se casó con Rada? Bueno, hay pasatiempos en los que sí se casa con Rada, pero es un casamiento no oficial en los bosques de Brindavana. No es un casamiento oficial. Lo oficial le quita intimidad. Esa es la idea. Lo oficial le quita intimidad y por esa razón Krishna escoge no casarse con Shri Mati Radharani en las Hopis porque eso hace que su relación sea más intensa. Pero en realidad, en el fondo, Krishna está eternamente unido a Shri Mati Radharani y de hecho Rukmini es una expansión de una de las expansiones de Shri Mati Radharani. La forma en que en la Brahma Sanjita explica las expansiones en la Brahma Sanjita, da el ejemplo de una vela. Está hablando de las expansiones de Krishna, pero al mismo principio se aplica a Shri Mati Radharani. Las expansiones de Krishna son como una vela original que enciende otra vela. La segunda vela tiene fuego como la llama original, pero la llama original siempre es el origen, es la que manifiesta a todas las demás. En el caso de Shri Mati Radharani es la primera expansión de Krishna como Shakti Tattrak, como su energía íntima. Krishna tiene incontables energías. Shri Mati Radharani es la principal de todas, como escuchábamos esta mañana en la clase, es Ladini Shakti, que es la potencia que da felicidad trascendental a Shri Krishna. Y para aumentar esa felicidad trascendental, Shri Mati Radharani se expande en otras Sakis, amigas suyas, para que eso aumente la intensidad de la relación. De la misma manera que, dando un ejemplo material para darnos una idea, en el plano material, cuando se unen, una pareja se unen, quieren tener descendencia para aumentar la felicidad del hogar. Y de alguna manera expanden esa felicidad del hogar con hijos, o si no pueden tener hijos, adoptan hijos, o tienen animales que cuidan de una forma muy cariñosa. Y de esa manera expanden su felicidad y de esa manera expanden su felicidad en el plano material. Eso en su origen proviene de Krishna, que expande su felicidad trascendental, convirtiéndose en muchos. Por eso el aforismo médico es Eko-Vahusyam, aunque soy uno, me convertiré en muchos. Y ese convertirse en muchos, es para expandir, compartir amor y felicidad trascendental. Y cuando Shri Mati Radharani se convierte en la amante de Krishna, da la intensidad del encuentro con Krishna. Porque se tienen que ver a escondidas, muchos familiares le persiguen, todo eso crea una raza muy intenso. Por supuesto no hay que confundir esto con el raza mundano. De hecho, en el raza mundano de amantes, se considera que es lo más abominable en el plano material. Mientras que en el plano trascendental, esa raza se convierte en lo más elevado. Lo más extenso, invertido, se convierte en lo que está abajo de todo. Bien, vamos a parar y hacer un poquito de Kirtan. Si alguien quiere cantar, quizás Damadara Priyamatele si quiere dirigir Kirtan para Shri Shri Radha Gomindachandrasi. No? No? Shri Radhasthami Mahotsava ki jai, Shri Mati Radha Vani ki jai, Shri Shri Radha Gomindachandra ki jai, Shri Rattva Upadaki jai, Samaveta Bhakta Vrindaki jai, Pithai Vaurprema Namibu. Shri Radha Vani ki jai, 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 Sh